Agradezco por esto, el poder tener un interés en este momento, para poderles decir que hay que respetar a las personas con discapacidad. Que si las instituciones nos ayudan, nosotros también tenemos que responder siendo las cosas bien. Los niños tenemos derechos, pero en ocasiones se nos olvida que también tenemos responsabilidades. Amigos, es importante que cuiden lo que Dios y la naturaleza nos ha dado.